y bueno sabía que en la catorce iba a estar la la cárcel de los de los de arraigo domiciliario mamón esta güey el hotel de arraigo de ese que le decían lo van a mover de la central para allá güey a la bestia qué pedo ponerse una caliente donde para qué pues como ponerse la gente ahí seguida al hospital a la verga de san martín dale para atrás ponle un oxo pinche mario culón agarré un carro aquí sami ahí voy contigo sami puto a la verga si macizo que hay una moto el usuario amigo no hay nada no hay nada ah no no te digo que anda las anda dando con todo el mundo ahora en valio es que tu lo abandonaste el 23 de marzo amigo hay tal subjado pues ya tiene rato ya tiene rato que lo abandoné ya güey ya 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 3 de marzo amigo 3 de marzo no 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 tengo un güey aquí ya veron 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 ahorita andaba con el careto que es la saleta del tibujón y que no se que es la saleta de con mi chmales onda con todos chinga tu madre llegó el otro güey sí pinche que es lo que dices conmigo güey denle para atrás denle para atrás de cerrar el mapa güey jajaja le chingué el escuadro chmales La única vez en la historia Que le pido al gel que caiga conmigo Y ve lo que ve Que le pido algo al gel No, no, aquí cae Todo lo contrario Que le pido siempre Lo siento amigo, te metieron I'm sorry Cuando quieras, echenle ganitas Le voy para atrás Le voy para atrás Algo así Y lo voy para atrás 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 Sí, güey, así está bien Ese, sin Photoshop En calor Sí, güey, qué mamón Rólalo, rólalo, gel Ya se lo mandé a mí A Chichincle ¿A ti del güero o qué? Sí, güey Oye, es cierto que andabas acá Destruyendo el hígado Y joder, güero, aquí se quejó Está grabado Ah, no es cierto No se quejó Lo que sea que estás diciendo Está chingona Está grabando la computadora, güey Este Es un güero aborrecido Fui cumplido de jabito, güey Bueno, el sábado fui con Sentí otra vez que me está enfermando, güey Tengo dos semanas Y que otra vez Pinchido De garganta De la chingada No, me dejé de tomar, pues No, dije Ya es mucho la chingada Eso ahí, ahí está Mucho la chingada, dije Y el sábado Me dijo Oye, fíjate que Compare de él Que también conozco Cumple años Quédale pa' acá, me dice La pérsica Chica Adel Y ya Fui A las 3 de la mañana 2, 3 de la mañana Tomé Y el domingo a mediodía A darle otra vez Y mira El chingazo Eso es lo que me hacía falta Tomar No tomarte enfermo Probado Sí, pues Tierra el ritmo, pues Déjame tomar Te enferma la garganta Eso lo sabe todo el mundo No, no, no Que me voy a cuidar Madre, me has jodido Tuve como horas caídas Por dejar de tomar No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y sí, pues Ya lo voy a echar A punto Toda más Chihuahua, aborrecido Pues No nada contestando llamadas Como sabe que andaba allá Se supone que no le contestó a nadie A ver Con qué mentiras sale Sabía la fecha Sabía la fecha Tienes una traza No, tú, Kareko ¿Tienes el amarillo, Kareko? Déjalo ahí No, valiste, verga Otra vez con los colores Ya hablas, amigo La sabe, Kareko Tú, Kareko Ahí tienes una trago Oye, con esa desinformación Que andas desatado Ya cargó Ya cargó Ya dije Ya dije Búscalo Búscalo en la verga Ahí estaba, güey El todo indignado En amarillo verde En amarillo verde morada Sí, güey El color que tú quieras, güey El color que tú decías Agarra el que quieras Es tu cuerpo Es tu decisión Tu cuerpo Tu cuerpo Es tu cuerpo, Miguel Es tu cuerpo ¿Está aquí o qué pedo? Ahí está adentro, güey ¿Adentro de dónde? ¿Langares? Delangares Delangar, delangar Búscalo Debe estar ahí en una esquina, güey ¡Ahí, Edge! No, en este, güey Está en el otro, está en el otro, pues Está marcado, güey No, está marcado hasta en este, güey Son dos Entonces Y me pegó en la cabeza ¿Y el Hell? ¿Y el Mario? No, era el pinche Mario, güey Era el Mario Ya lo bajó, ya lo bajó Ah, loco Tú estás levantando el careco Ahí está, güey Ah, alcancer Alcancer, pinche madre, güey Vengan sobre él Ahí lo tienen enfrente Ahí lo tienen enfrente Sí, está levantando Está levantando Está levantando Bueno, güey Eso es todo Eres un crack No, 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 señor Con tu paz El primero que te levanta Venga por mí, güey Porque no voy a la mitad Sí, güey, güey Pensaba, pensaba Y levanta el Hell, güey No, señor Está muy bonita Está muy bonita ahí No, no, no No, no Hoy andan con todos los dos Tú y el Hell, la neta Lo que es 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 Venga a su madre Ahí está, pero mira Todo salió bien No chingan el casco, güey Porque no traigo A la verga El Sammy El Sammy por la costumbre Me echó el broncón a mí Cuando yo ni Ni velo Yo pensé que venías atrás Yo pensé que venías atrás de mí, güey Sí, iba atrás, güey Se regresó, güey Vete a ti Vete a ti A ti también Puede ser que sí Porque la neta Lo escuché bien cerca, güey El pinche y malo, güey Valió verga, güey Vulo a la verga, güey Iba atrás, güey Pero como te arribaron Al careco acá Me fui al otro hangar, güey Ay, señor El Hell Me dio la contrainteligencia El otro hangar, güey Yo ni estaba Yo ni estaba ahí, güey La neta, yo no estaba ahí, güey El, güey Yo te estoy diciendo a ti Mira, ves No, no, no Por eso, pero Echó el cabeza a la verga, no, güey El solito, güey Pero yo no fui, güey Yo dije que están en los hangares Y busca cuál Eso es lo que dije yo, güey Es que él estaba indignado Es que él estaba indignado Espérate Simón El Sammy marcó, güey Y fue al que te metiste, güey Vamos a ver Ya veré el video Sí, sí, sí Revísalo, así estuvo el pedo, güey Tengo un carbón empleado para snipers Si alguien quiere No, gracias Voy a punchar este Dacia Para no podernos ir ahorita No No, no lo voy a dudar nada A lo mejor lo voy a punchar Para que el cargón se vaya para allá Mira Con su pinche madre Porque si te ocurrió ir para allá después Ya te vi Tensiones sucias ¿Cómo lo supo? 20 segundos más tarde Ayuda otra vez Es muy probable, amigo Pero las risas no faltaron Jamás Jamás Eso jamás Tenéis razón, ahí Que a veces puede haber margarida, pero Las curas nunca faltan A ver margarida previa Ahorita hay uno bien macizo Que como yo Yo el güero con el malion A la ver El cazador Oye, qué feo Aquí estoy cazando a los vatos Dice el malion Lo estoy cazando Y nos dirigimos hacia el malion Hombre, le pasan a un lado en carro Y el malion ni en cuenta Y los estaba cazando Y luego se deja venir Aquí están, macanas No, que estás cazando Y se deja venir, güey Y le cae un paracaídas Atrás del malion Pinche cazador Pinche cazador de mierda, ¿no, güey? A la ver Un curón, güey El cazador Una mía Por ahí sí ven Cazador ciego, amigo Pío guiño Aquí en eso En el cuartito verde ese, güey Ahí había una mira tres, güey Por fuera también hay otra, güey Ya vine a robarle luz del careco Por dos Bueno, pues Uy, aquí le están tirando Tiene cayendo raza Sí, ahí arriba el Sammy, güey Voy por el Sammy Vienen cayendo el VR, güey Vienen cayendo el VR, güey Está en el techo A la verga Qué rápido me bajó, güey Levantame, levántame, levántame, volame, volame Le dieron tres aquí, güey Sí, pues Se matamos seguramente, güey Probablemente ellos son los únicos que saben eso Aguas, 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 aguas Aquí está enfrente, aquí está enfrente No, güey No, güey, no, güey ¿Qué te pasó este verga, güey? Ya me puedes levantar, güey ¡Levántalo, levántalo, Gel! No, ya no No te mando la verga, Gel Solo vimos Solo vimos de ahorita, güey Está enfrente, güey Solo vimos de ahorita, güey Pero el malo, el descaré Pues tú te fuiste el carro A la verga, a pie, güey Bye Vamos a ir al logro, güey, me hago el VR, güey Ya no hay VR, nada más hay uno Chingada madre, caí en tu puta contra mi piel Con tu inteligencia, malo ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Qué verga! ¡Tuvos la culpa! ¡Pinche, malo! ¿Cómo caíste, güey? Chingada madre, está grabado Ahí está grabado, güey Vaya la bestia Me dijo Me dijo Ya levántalo, güey ¿Cómo? O sea, tú eras atrás de mí Pero tú te fuiste en carro, güey No puedes esperar que llegamos a tiempo Y tú te fuiste en carro a otro a pie, güey Y nos dejaste atrás Por eso te digo, pues No, Gel Tú te fuiste a donde no estaba el Sammy O sea, ni siquiera llegaste Exactamente Te fuiste adelante El Sammy estaba atrás Y cuando te dije Ya levántalo Tú venías Quién sabe dónde vergas para atrás Y se murió el Sammy No, amigo Lo que es Bye